Esta canción la hemos creado con la intención de juntos dar un mensaje de aliento y llevar a cada país y a cada ser humano este gesto de apoyo y unidad Desde mi terreno yo cantaré, y mi voz regalaré Hoy siento que el mundo lo necesita, y si lo necesita aquí estaré Fuerza lucha vive, cada segundo a la vez Que el mundo nos dará un nuevo amanecer Solo me confieso y te cuento lo que tengo aquí en mi mente Que tengo muchas ganas de abrazar a mi gente De darle la mano a ese gran amigo Incontables son las veces que puedes contar conmigo La gente en la calle, luego el dominó en la esquina Que tratar a mis hermanos, visitar a mis vecinas Somos fuertes, importa lo que digan que al final El mundo lo necesita Somos Cuba Hay lágrimas en el alma, dolor y pena En cada amanecer, aclama el mundo con ganas que acaben tantas penas Un mensaje te doy que llegue a tu corazón Que todo va a pasar, apóyate en el amor Que quiero besarte, quiero abrazarte Y darte mi mano para saludarte Los gritos nos hacen más fuertes Así somos hermanos De oriente hasta occidente Así somos los cubanos Tengo un grito Que no muera la esperanza, yo aquí siempre estaré Cuántas veces te caíste Cuántas veces te caíste, cuántas te levantaste Y grita conmigo junto, resistiré Quédate ahí Quédate ahí Confía en mí Y no dudes nunca hermano Este mundo es para ti Hay lágrimas en el alma, dolor y pena En cada amanecer, aclama el mundo con ganas que acaben tantas penas Y dándote mi apoyo Donde quiera que te encuentres Un amor en un solo corazón Esto lo superaremos Vamos pa'lante mi gente Juntos saldremos de esta situación La esperanza nunca podemos perder Tenemos que estar perseverantes Quedándonos en casa y atremando las medidas Coronaremos triunfante Al final todo acaba Una luz iluminará nuestro camino Hay lágrimas en el alma, dolor y pena En cada amanecer, aclama el mundo con ganas que acaben tantas penas Hay lágrimas en el alma, dolor y pena Y en cada amanecer, aclama el mundo con ganas que acaben tantas penas Yo solamente les deseo decirte Espero que con mi canto pueda convencerte Que te mantengas en casa porque quiero verte Cuando toda esta pandemia pase yo voy a Voy a besarte, voy a abrazarte, voy a quererte Como siempre lo hemos hecho No existe pandemia en el mundo Que nosotros nos metamos el pecho Que Dios los bendiga La asistencia médica cubana contrarresta de manera progresiva el impacto del coronavirus